Juana no está sola, Juana no está sola, Juana no está sola. ¡Basta ya de justicia patriarcal! ¡Basta ya de justicia patriarcal! ¡Basta ya de justicia patriarcal! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para la humana! Justicia, justicia, justicia para un pueblo, no es un buen padre, no es un maltratador. La presión es marxista, es fuerza feminista, ya requieren los maltratadores. Protección de los menores, entre los maltratadores. Protección de los menores, entre los maltratadores. Protección de los menores, entre los maltratadores. ¡Pontamos a la calle 제한 Adina! ¡Un maltratador! ¡Un maltratador! ¡No eres un buen padre! ¡Un maltratador! ¡No eres ungorabando! Justicia, justicia, justicia para un pueblo, justicia, justicia para un pueblo, justicia. Y ya ven tenemos... ¡Aplausos! 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 En la custodia compartida en ningún caso se impondrá en los casos de violencia de género, ni podrá adoptarse ni provisionalmente si está impuesto un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección. Además, no se ha respetado su derecho a ser escuchado y tenido en cuenta. Ha habido en este caso un menor maduro de 11 años. Por si fuera poco, hemos tenido que ver cómo el juzgado de instrucción número 2 de Granada ha llamado a declarar como investigada a la asesora legal y a la psicóloga del centro de la mujer de Maracena y a los familiares de Juana Rivas hasta el segundo grado de consanguinidad. De esta forma, el sistema judicial patriarcal no solo persigue a Juana y a toda su red de apoyo, sino que ataca directamente a las instituciones públicas y al conjunto de las mujeres y a todas aquellas personas que las apoyan. El caso de Juana Rivas es el más visible de toda una serie de casos de violencia institucional contra las mujeres, que se suma a las múltiples violencias que enfrentamos diariamente. Así, de forma sistemática, cuando acudimos al sistema judicial para denunciar estas violencias, se nos cuestiona, se nos humilla y se nos deja desprotegidas. Al mismo tiempo que se refuerzan argumentos neosexistas, como el supuesto síndrome de alienación parental, no reconocido por los sistemas de clasificación diagnóstica oficiales, y el discurso de las denuncias falsas, que según la Fiscalía General del Estado, son solo el 0,01% del total. ¡No, no, 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 no! El movimiento feminista sale hoy a luchar contra la violencia institucional como última expresión del machismo estructural arraigado en nuestra sociedad. Las instituciones no pueden seguir animando a las mujeres a que denuncien la violencia de género cuando el sistema no la protege ni a ella, ni a su hijo, ni hija. Y deben reflexionar sobre el hecho de que el sistema de justicia no sea percibido por las víctimas como un elemento de protección y seguridad. Solo en lo que va de año, 36 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según cifras oficiales. Y 6 menores han sido asesinadas y asesinadas por sus padres maltratadores. ¡5, 4, 1! ¡5, 4, 1! ¡5, 4, 1! El 25 de noviembre de Granada, unidos a la lucha feminista del Estado español, exigimos que el caso de Juana se considere como lo que es, un caso de violencia de género. Exigimos que se cierren todas las causas contra ella y su entorno y se le entreguen la custodia de sus hijos. Exigimos que las instituciones implicadas actúen para la protección de los menores y de Juana. Y exigimos el fin de la violencia institucional contra todas las mujeres y un sistema judicial que luche activamente contra las violencias machistas. Lo que pasa necesariamente por exigir la formación en perspectiva de género de todos los profesionales y todas las profesionales que forman parte de las instituciones y por contacto con el movimiento feminista y aplicar esta perspectiva de género a la hora de legislar y llevar a cabo la ley. Para finalizar, queremos destacar el importante papel que históricamente ha supuesto el movimiento feminista en la lucha por los derechos de las mujeres y recordar a todo el mundo que rebelarse contra las injusticias no solo es legítimo, sino que ha sido la forma a través de la cual se han conseguido importantes cambios sociales a lo largo de la historia. ¡Gosta la vida institucional! ¡Justicia para Juana! ¡Constitucional! 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 ¡Constit ¡Y que el Nimo no ha luchado! ¡De las mujeres!